como están morritos sean bienvenidos a este su canal automotos diesel morritos tenemos nuevo vídeo aquí en la sección de la colección de carlos amd en escala 1 a 64 el día de hoy tenemos en el tema de volkswagen así es morrito vamos a hablar de este volkswagen que tenemos ahí enfrente como ustedes lo pueden apreciar el día de hoy toca el turno de hablar de la volkswagen golf gti sexta generación así es morritos ve nada más aquí tenemos en pantalla esta preciosa golf gti ve nada más ahí apreciamos el logotipo hay de gti volkswagen aquí como podemos ver sexta generación y vean nada más aquí tenemos es de la marca mayorette y dice volkswagen golf gti así es morritos y bueno como ya es costumbre aquí vamos a dar unas pequeñas características acerca de los vehículos que presentamos aquí vídeo tras vídeo y espero sigan siendo de su agrado porque cada vez vamos a ir poniendo piezas y no sólo de este tipo sino también ya escalas un poquito más grandes y así daremos un poco de lo que es este la colección de estos carros que tenemos en varias escalas pero ahorita estamos hablando de la escala 1 a 64 y bueno qué podemos decir en los datos generales de esta golf como ustedes saben el fabricante es volkswagen el periodo que se hizo esta esta golf sexta esta golf fue en el periodo del 2008 al 2012 posteriormente ya iba a surgir el golf número 7 o el mk7 como se le conoce igual en europa pero ahora sí que en la configuración de este vehículo tenemos que es un tipo automóvil de turismo así es y pertenece al segmento se existen varias carrocerías de este de este auto que es el sedan hatchback que es este pero existen de dos tipos es la modalidad tres puertas y cinco puertas bueno la moda porque se le dicen tres puertas porque aquí son una la de la del bono en este caso es la del piloto la del copiloto y la parte de la cajuela y si fueran cinco puertas trajeran dos y dos y la cajuela así es como se maneja el tipo de puertas y también salieron en versión descapotable o mejor conocido como la cabrio y en versión familiar que es el de cinco puertas consta con un motor delantero transversal y aparte tiene tracción en las cuatro ruedas así es morritos bueno el gol sexta generación o mk6 fue presentado oficialmente al público en el salón del automóvil de parís del 2008 durante el resto se está introduciendo los principales mercados europeos y a finales del 2009 fue cuando llegó a eeuu y canadá donde eventualmente retomaría el nombre de golf como ya vimos en en vídeos anteriores lo que significa golf a diferencia de la quinta generación que recibió el nombre de rabbit debido a que no no cubrió las ventas generadas por el cambio de nombre así es como regresar otra vez a golf vean nada más lo que significa prácticamente un nombre en cuestión de ventas y de mercadotecnia así es entonces bueno al ofrecer el golf gti tres puertas y el golf variant que ese es el como tipo como les conoce como las carrozas entonces esa a mí en lo particular me encanta ese tipo de vehículo la que es tipo varian que después aquí tengo algunas piezas en ese tipo para que después se las enseñemos y platicamos un poquito de eso consta con un motor de 1.6 litros así es y con 160 caballos de potencia así es morritos y también salió en la versión 1.4 turbo sistema de inyección o como se le conoce con las siglas de tsi así es morritos ahora sí que bueno les platico rápidamente gti lo que significa gti es aquí vamos a acercar bueno este se ve bastante claro el gti significa gran turismo inyección y lo que significa tsi es turbo sistema de inyección y también hay otro otro este otras siglas que son las más comunes las más tradicionales hay bastantes siglas en cuestión de volkswagen pero está la tdi que es turbo diesel inyección esa es de sistema o el motor diesel que trabaja con el combustible diesel así es morritos y bueno eso es en lo que respecta a lo general en datos y detalles ahora sí vámonos a lo que es nuestra pieza cita que tenemos aquí vean nada más una golf el color negro uff qué chingón se ve la verdad es que me gusta mucho y el contraste aquí con la parrilla vamos a darle un acercamiento con la parrilla esa roja no bueno se ve espectacular y ahora sí que lo que hizo mayorette ve nada más qué buen trabajo hizo aquí en la parte se alcanza a apreciar un poquito no muy bien detallado pero sí lo que es el panal que se le pone ahí enfrente vean los rines está padrísimo y la parte de atrás ven también detallada en el logotipo de volkswagen gti y esta versión la encontré ahí este con un amigo él me la ofreció pero vean nada más aparte trae amortiguadores bien trae amortiguador en la llanta ahí se alcanzan a apreciar ven trae el amortiguador en las cuatro ruedas ven está padrísimo ven el amortiguador ahí se aprecia bien y no sólo eso ven también se le abre la parte de la de la cajuelita de atrás vean ahí está es un plus que le agregó mayorette a esta buena pieza cita de nada más se le abre su cajuelita ahí se le cierra y la verdad que me gustó mucho el color negro está chingón ya después le haremos una modificación muy muy este muy sencilla pero estos rines como que no me gustan para esta golfita le cambiaremos los rines y lo que nos gusta aquí en el canal ya saben ustedes muertos es a chaparrarla la vamos a dar suelo porque estas chaparretas se ven increíbles vean nada más pues ahí está morritos espero les haya gustado este nuevo vídeo hablando de la golf gti de volkswagen sexta generación en esta sección de sus coches en escala 1 a 64 volkswagen el tema de hoy volkswagen así morritos recuerden suscribirse compartir déjenme su alica y en la parte de los comentarios y como ellas tradición aquí en el canal les dejamos estas vistas para que aprecien mejor esta piecita que tenemos aquí en las vitrinas cuídense morritos nos vemos en la próxima y 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 Gracias por ver el video.